Los engranes desgastados muchas veces se pasan por alto como una causa de problemas de ajuste y de sello en envolvedoras horizontales. En este segmento técnico, uno de los expertos técnicos de Greener se encuentra con estos problemas al reconstruir el cabezal de corte y sellado de un cliente en nuestras instalaciones de fabricación. Había instalado muchos componentes nuevos en la cabeza, incluidos ejes, cojinetes, resortes y dos pares de mordazas de sellado. Cuando hizo girar las mordazas juntas con la mano, un par encajó suavemente, pero el segundo par estaba demasiado apretado y requirió un esfuerzo adicional para rotar. El viejo juego de engranajes se había limpiado y reinstalado. Como solo un par de mordazas estaba apretado, sospechaba que los engranajes estaban gastados. Pero antes de revisarlos, necesitaba asegurarse de que los nuevos componentes no estuvieran fuera de tolerancia y causaran la disparidad entre los dos pares de mordazas. Los ejes eran consistentes y correctos. Si los cojinetes nuevos estuvieran defectuosos, los problemas se producirían de forma intermitente, pero en este caso el problema fue consistente. Ambos pares de mordazas de sellado eran nuevos y demostraron tener el mismo diseño y altura. Si hubiera estado solucionando problemas de una envoltura en campo, se aseguraría de que se hubiera instalado un juego de mordazas coincidentes. Mezclar mordazas nuevas y usadas o mordazas con diferentes patrones de dentado puede crear problemas. Por lo general se produce más desgaste de los engranajes en los dientes que se acoplan cuando las mordazas de sellado se unen. Este desgaste crea un espacio adicional entre estos dientes de engranaje. En la cabezal reconstruido, el desgaste del engranaje correspondiente a un par de mordazas fue mucho mayor que para el otro par. El engranaje bipartido se había sobreajustado para eliminar los espacios adicionales entre los dientes más desgastados. Esto hizo que el resto de los dientes del engranaje encajaran con demasiada fuerza y al ir girando. El problema se resolvió cuando los engranajes desgastados se reemplazaron por un juego nuevo. Ambos pares de mordazas se alinearon correctamente y se engranaron entre sí sin problemas, sin ningún tipo de unión. Cuando esté solucionando problemas o realizando un mantenimiento periódico en las envolvedoras horizontales, asegúrese de inspeccionar los engranes en busca de un desgaste excesivo. Y para obtener recursos técnicos adicionales, visite p3solutionsblog.com barra inclinada ES y comuníquese con Greener Corporation. Desarrollamos y entregamos soluciones de procesos completos en todo el mundo.